Es evidente que los ciudadanos cada vez están más preocupados por sus datos personales. La Memoria 2015 de la Agencia Española de Protección de Datos, publicada este martes, pone en evidencia que las consultas dirigidas a esta entidad crecieron el pasado año en más de un 10% en comparación con los datos recabados en 2014, hasta rozar las 220.000 peticiones. Las denuncias, por otro lado, retrocedieron de las cerca de 10.000 de 2014 a las casi 8.500 del año pasado, aunque las resoluciones del organismo aumentaron en más de un 15% hasta rozar las 13.000. La inclusión indebida en ficheros demorosos y la contratación irregular de servicios fueron los motivos más recurrentes de reclamación y las empresas de telecomunicaciones fueron las más sancionadas. En 2015, los procedimientos de cancelación de los datos personales fueron los más frecuentes en el ámbito de las peticiones presentadas por los ciudadanos para tutelar su privacidad. Las multas, por su parte, experimentaron un descenso del 19% con respecto a 2014 a causa de la bajada de cara a infracciones susceptibles de sanción económica y el aumento de las comunicaciones de apercibimiento, sobre todo las dirigidas a particulares y pymes, según aclara el organismo.